Pando, 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 pando I got brides in the land Woo! Just to don't need a fan Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Hey que onda canis como estan? En esta ocasión les traigo un nuevo video al canal El dia de hoy acaban de salir nuevos personajes en la tienda de Fortnite Vaya que estan super geniales Voy a estar haciendo un sorteo Para que ustedes se puedan llevar alguno de estos personajes Ya sea pues la mujer que se llama Cromo O el hombre que se llama Fundido Yo ahorita me voy a estar comprando a Fundido De hecho ya me lo voy a comprar Voy a comprar a Fundido Y tambien me voy a comprar su pico Que vendria siendo este que se llama Disuasor Esta padre es como proyectiles ahi en el pico Asi que vamos a comprarlos Y me lo voy a equipar Voy a estar sorteando 4 personajes Para Xbox, para Play y para PC Para las 3 plataformas que hay hasta el momento en Fortnite Aqui lo tenemos vean se ve bastante genial Vamonos a taquilla para que lo puedan ver Aqui esta el pico Es muy facil lo que tienen que hacer Para poder entrar al sorteo Son solamente tienen que hacer 3 cosas Para poder estar participando Neta en serio se los agradezco Porque han estado apoyando bastante el canal Y por eso es que yo les traigo estos sorteos Se los voy a estar trayendo mas seguidos Ya que pues a mi no me quita nada apoyarlos ustedes Ya que pues ustedes me apoyan a mi Lo unico que tienen que hacer para entrar al sorteo Es estar suscritos a mi canal de Youtube Es importante que te suscribas en este momento Para que ya estes participando Ya que si no te suscribes Y yo te elijo a ti como ganador Y no estas suscrito Pues lamentablemente no voy a Pues a darte el premio Porque yo voy a ver en el momento en el que te suscribas Y si veo que te acabas de suscribir Y yo te elegí como ganador Pues lastima Margarito Voy a tener que elegir a otra persona Entonces la primera es estar suscrito a mi canal Dejar un like en este video Y poner un comentario de Yo vengo por el personaje fundido o cromo Cualquiera de los dos que quieras Y ponerme la plataforma de la que eres Si eres de PC, si eres de PC4 O sea de Playstation 4 o si eres de Xbox Para todas aquellas personas que se esten preguntando Pues si esto es real o fake Yo les voy a estar dejando Una foto de mi Twitter Bueno varias fotos para que ustedes vean Que yo les enseño los códigos Con su comprobante de pago Con su nota de pago Para que vean que es 100% real Ya que pues yo se que en Youtube Hay muchas personas que hacen sorteos Y son falsos No los míos la verdad es que son reales De hecho acá mis suscriptores De tiempo ya De un año o de dos Pueden ahí poner algún comentario Para que vean que mis sorteos son reales Yo si doy lo que prometo Y pues bueno Es demasiado fácil Cardis Lo único que tienen que hacer Ya saben es suscribirse a mi canal de Youtube Dejar su like Poner un comentario Por yo vengo por fundido O por cromo De la plataforma Playstation 4 Xbox O PC Cualquiera que sea el caso Y pues entre más me apoyen ustedes a mi Yo voy a estar dando más premios La verdad este personaje se ve bastante genial No olviden dejar su like Suscribirse y compartir Y seguirme en mis redes sociales Que se los voy a estar dejando En la descripción de este video Y en el banner del canal Por cierto El ganador lo voy a estar dando a conocer Por Twitter Voy a dar a conocer los ganadores El día sábado 12 de mayo A las 5 pm Hora centro de México Para que estén pendientes Ya que pues este personaje solamente demora Dos días en la tienda Para que se lo puedan comprar Pues bueno Hasta la próxima Esto ha sido todo Chao